ayer en Washington hablando con las autoridades de ese país, viendo un poco cómo fue la agenda y qué temas fueron los que fueron tratados. Para hablar de eso tenemos del otro lado a la periodista de Clarín, corresponsal en Washington, Paula Lugones. Paula, muy buenas tardes. Marco Flemmi, te saludo, y Lautaro Lugones. Hola, qué tal, buenas tardes. Marcos, Lautaro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Todo bien, Paula. Bueno, me imagino que el día de ayer fue una agenda muy cargada, ¿no? Sí, fue un día muy intenso, arrancamos bien temprano con Milei. En realidad, el día anterior estuvimos los periodistas intentando esperarlo a Milei en el hotel, que llegó muy cansado desde Nueva York. Acordate que la gira de él comenzó con una visita espiritual a un líder de la comunidad judía. Después almorzó con Bill Clinton, un asesor de Biden en Nueva York, y después vino acá para Washington, donde tenía una reunión muy importante en la Casa Blanca, que en realidad era la única actividad que tuvo él acá en Washington, porque las otras dos importantes, que era la visita al Tesoro y al Fondo Monetario Internacional, las delegó en el que, bueno, es ahora su ministro de Economía, o que será su ministro de Economía, porque lo anunció hoy Luis Toto Caputo. Sí. ¿Cuál crees que fue el propósito de estas reuniones? Y por lo que tengo entendido, no fue recibido por Biden, que creo que no es un dato menor. ¿Hola? Sí. Hola, sí. Sí, que no fue recibido por Biden, me querías preguntar, eso no te escuché. Sí, exactamente. Mira, no es para nada habitual que Biden o ningún presidente estadounidense reciba a un presidente electo. O sea, nadie esperaba en realidad que Biden lo recibiera. Hubo alguna excepción que recordamos nosotros, los que vivimos acá hace mucho tiempo ya, cuando Biden recibió a Lul como presidente electo, pero fue en el marco de una cumbre, eso generalmente no sucede. Pero sí, la verdad que se puede considerar que fue un gesto importante del gobierno de Biden en recibirlo a Milley en la Casa Blanca, y que lo haya recibido Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, de facto el número dos en el poder en los Estados Unidos, ¿no? Es una persona de absoluta confianza de Biden y también del gobierno de Estados Unidos porque se encarga realmente de los asuntos importantes de seguridad nacional. Así que, en ese sentido, es un gesto importante de la Casa Blanca, también es un funcionario que está muy involucrado en todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, que imagínate que es muy, muy problemático. Entonces, se considera como una buena señal de Estados Unidos hacia Comilene. ¿Y cuáles fueron los temas que se tocaron ayer en esa reunión? ¿Cómo fue la agenda? Bueno, por lo que pudimos reconstruir, por lo que a mí en un momento que pude abordarlo justamente ahí a la salida de la Casa Blanca, por lo que las fuentes de la delegación nos dijeron y también las fuentes de la Casa Blanca nos comentaron, hubo varios temas de intereses compartidos, como por ejemplo las energías limpias, el tema de la seguridad alimentaria y los derechos humanos en la región. Lo que ahí hizo mi ley fue enfatizar mucho de que iba a haber como un cambio en la postura de Argentina, que con su gobierno Argentina iba a estar apoyando a las democracias en el mundo, a la libertad en el mundo y no a las autocracias. Una manera de poner una distancia del anterior gobierno. Eso se traduce en no más apoyos al régimen en Venezuela, en Nicaragua o en Irán. Y eso es un discurso que... ¿Paula? Estados Unidos considera una dictadura, ¿no? Claro. Paula, te consulto. Hace unos días estuvimos hablando con Julio Gambina, un economista, y nos hablaba un poco respecto a una pregunta que le realizamos de la idea de dolarización, ¿cómo la ven desde Estados Unidos y desde la Reserva General? ¿Es algo que lo ven con buenos ojos? ¿No le afecta mucho? ¿Se tiene en consideración allá? Sí, es un tema que se discutió bastante acá. En general, cuando mi ley lo proponía de una manera muy radical en su campaña, yo consulté a muchos analistas, debemos ser en el gobierno, y expertos, economistas, y expertos en la relación bilateral, y gente del fondo también. Y en general, no había una gran predisposición a eso, lo consideraban como que era una medida demasiado radical. Si bien, ojo, ¿no? Había un par de uno o dos expertos que sí consideraban que podía ser una salida para la Argentina. Lo que muchos hacían hincapié es que primero, antes que nada, lo que necesita el país es una estabilización, y que la única manera de lograr esa estabilización es ajustando el déficit fiscal. O sea, bajar el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria, y de esa manera la economía argentina se iba a estabilizar. Y una vez que se estabilice la economía argentina, ahí recién pensar en una dolarización. Pero, porque tampoco hay reservas para dolarizar, ¿no? Uno tiene que dolarizar con reservas. Entonces, no hay equilibrio fiscal, no hay reservas, y hay emisión monetaria, entonces iba a ser muy difícil una dolarización de entrada. Entonces, se preguntaban, bueno, si primero van a ajustar, van a reducir la emisión, y van a acumular reservas, la economía se va a estabilizar. Y en ese escenario no precisás dolarización ni nada más que eso. Entonces, lo veían como algo un poco complicado. Pero, de hecho, ante el cambio de posición de Milley, que evidentemente está, no es que ha dicho que no van a dolarizar, pero evidentemente está pareciendo que es una cuestión a más largo plazo. Sí, en dos años. Que no es inminente. Exactamente, o no sabemos si lo va a terminar haciendo, o si va a ser necesario. Creo que esa es una posición que es mucho mejor bienvenida en Washington en general, en Wall Street también, y en el Fondo Monetario. Paula, la última de mi parte. ¿La inflación en los Estados Unidos es un tema de conversación allá? ¿O realmente no se le da mucha bolilla? Porque sabemos que en los últimos años se han incrementado los números de inflación, pero bueno, quizás no es algo que esté tan en agenda. No, se habla, a ver, Lautaro, sabemos que la Argentina no es uno de los países del cual todo el mundo está hablando en Estados Unidos, ni mucho menos. De la inflación en Estados Unidos igual, claro. Sí, no, en general de la Argentina es un país. Pero vos preguntás de la inflación en Estados Unidos o de la inflación de Argentina. No, de la inflación en Estados Unidos. Sí, sí, se habla mucho de la inflación en Estados Unidos, por supuesto, y se habló mucho de la inflación de Argentina comparándola con la de Estados Unidos. Si bien en estos momentos la inflación acá está bajando, hace ya el gran pico de inflación que llegó a un 9,8% anual. A ver, por favor, ponerte en órbita. 9,8% anual. La gente estaba bastante desesperada porque eso se traslada inmediatamente al interés de los... Porque para frenar la inflación, la Reserva Federal tuvo que subir la tasa de interés. Entonces, eso sí, en un país donde todo el mundo vive, estaba muy preocupado por eso. Las cuestiones, las cosas subían todo el tiempo en el supermercado. Digo, para mí, que soy argentina, es como era como una risa, ¿no? Que esa inflación y que la gente estuviera preocupada por eso. Pero para una economía que es muy estable, donde generalmente tiene un 2% de inflación anual, esto era vivido como una cosa muy, 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 muy grave. Pero ahora está bajando y está situada en el 4, 5% anual, cosa que es algo mucho más controlable. Ah, bien, bajó bastante, ¿no? Sí, sí, de un año a esta parte, con una política fuerte de tasas altas de la FED, fue bajando de a poquito en un... Y ya no llegó todavía a los índices del 2% anual, que es lo que se estipula como estable, pero ya está en torno del 5%, que es una cifra mucho más razonable para los estándares de acá. Paula, para ir cerrando, no te queremos robar mucho tiempo. Una de las situaciones que también se estaba deliberando, porque el protagonismo de Caputo, es deliberar qué se va a hacer con las Lelix del Banco Central. Y algunos analistas y economistas hablaban de que la eliminación se puede dar por dos caminos. O implementar un shock de ajuste o tomar más deuda. ¿Crees que tiene relevancia la reunión de Caputo con el FMI en tanto a este tema de las Lelix? Sí. Caputo, hoy estuve trabajando en eso también, estuvo ayer reunido con el fondo como 3-4 horas. Hoy a la mañana se la pasó también reunido con 3-4 horas también con el fondo. Y hay varios, demasiados temas con los cuales tiene que tratar, porque todo es urgente. Uno de esos, por supuesto, son las Lelix. Pero también lo que hay son vencimientos urgentes con el fondo y con privados, que no tienen dinero para pagarlos. Y si uno no paga el fondo o los privados, puede caer en default. Entonces, es una catástrofe para toda la economía argentina. Entonces, Caputo viene acá a plantear sobre todo cuáles son las reformas del plan integral de mi ley. Está basado fundamentalmente en un drástico recorte de los gastos. Y reformas estructurales que el FMI viene pidiendo de hace tiempo y que, bueno, por distintos motivos, los distintos gobiernos no lo han implementado. También en todo ese paquete también están las Lelix, ¿no? Y está por verse ahora cuál va a tomar el camino para desactivarlas. Si se toma más dinero o si directamente se hace un fuerte ajuste, que creo que a lo mejor es la vía más factible por ahora. Sí, sí, yo creo que también que va a ir por ese lado. Paula, ha sido muy amable. Te agradecemos el paso por nuestro programa. Y, bueno, nada más que agradecerte. No, por un gusto. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Paula Lugones, periodista de Clarín.